Música Aiden, algo pasa. ¿Susie? ¿Estás ahí? ¡Sofie! ¡Estamos! ¿Qué? ¿Susie? ¿Qué está pasando? ¡Era una trampa! ¡Corre! ¡Joder! ¿Susie? ¿Ralf? Aiden, huye. Tienen los cristales. No nos queda nada. ¡Cortenedor de inhibidores detectado! Veo bandidos. Y muchos cadáveres. ¡Sofie, lo siento! ¡Lo sabía! ¡Sabía que esos hijos de puta nos traicionarían! ¡Que los jodan! ¡Mátalos a todos! ¡Sí! ¡Y a poder mover algo de verdad! ¡Sí! ¡Si! ¡Sofie! ¡Viveá! ¡Viva! ¡Viva! ¡He algunos! ¡Viva! ¡Viva! ¡No lo debes escapar! ¡Eres tío! ¡No escaparás! ¡No lo debes escapar! ¡A la salida! ¡Solvido! ¿Lo logré? No hay supervivientes. ¡Vaya unos putos animales! Encuentran los cristales. Los tenía Susi. ¿Susi? Carl. Se llevaron a Carl. ¿Qué? ¿A dónde? A su campamento. Debemos, debemos... ¿Susi? ¿Susi, dónde están los cristales? ¿Susi? Sophie, encontré a Susi. Está muerta. No me lo puedo creer. Primero Virgi. Ahora ella. ¡Joder! ¡Joder, joder! No podías hacer nada. No. Pero yo los mandé allí. Los hombres de Joe han secuestrado a Carl. Y no veo los cristales. ¡Joder! ¡Crawen! ¿Qué? Un matón. Un enorme y feo hijo de puta. Es lento. Tengo inano. Busca en los otros cuerpos, Aiden. ¡Talguen los cristales! Están todavía por ahí. ¡Buenos! 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 ¡Suscríbete! ¡Esas nada! ¡Sophie! ¡Se lo han llevado todo! ¡Dus papés prendido antes de que llegases! Muy bien, basta de jugar una intensiva. Nos vemos en el campamento de Jack y Joe en el tejado del Paso Elevado. Vamos a por Cal y nuestros cristales. Jack y Joe pagarán por este espectáculo de mierda. Aiden, ¿cómo va todo? ¿Sigues vivo? Joder, me pongo sentimental. No le había dicho... Algo así a nadie desde mi tercer divorcio. Te lo agradezco, pero a mí todo eso del matrimonio no me va mucho. ¿Sabes algo de la muerte del comandante? Escuché al hermano de Sophie decir algo sobre la muerte de Lucas. Eso es todo de momento. Ahora tienen un problema mayor. Los bandidos que mencionaste tomaron a Cal como rehén. Oh, mierda. Exactamente. Estoy ayudando a Sophie a recuperarlo. Bien, gana de su confianza. Eso también podría ayudarnos a descubrir lo que saben. Ten cuidado. Podrían sospechar. Pero si lo consigues, Aitor nos dejará acceder al centro. Hay gente interesante trabajando para ella. Como un peritino para ella. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Aceptarías esto? Ordenador de inhibidores detectado. Hola, Germán. ¿Dónde está Sophie? ¿Por qué no estás en la misión? Tus amigos lo agradecerían. Vale. Supongo que eso significa que me toca esperar aquí. ¡Gracias! ¿Por qué no estás en la misión? Sí. Ahagra. Bye. ¡Gracias! Si, ¿por qué no estás en la misión? ¡Gracias! 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 ¡Adi! ¡Mia! ¡Adi! ¡Den! ¡Mia! ¡Adi, ¿qué pasa contigo? ¡Mia, ¿dónde estás? ¡Mia! ¡No! 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 De aquí el cabrón de Joe van a pagar por lo que han hecho. Tenía un mal presentimiento desde el principio. Tenía la impresión de que el plan de Cal era una mierda. Y aún así le dejé tomar el mando. ¿Cuál es el plan ahora? De ahora en adelante seguiré mi instinto. Es la última vez que ocurre algo así mientras esté yo aquí. Si te hubieras dado prisa, puede que alguno de tus chicos todavía estuviera vivo. Pensaba que los peregrinos corríais como putas gacelas. Barney, cállate. ¿Cómo? Si hubiera llegado a tiempo para ayudar, tendríamos un equipo y no una vigilia. Por si cambias de idea. Puede ser un grano en el culo a veces, pero algún día haremos algo grande por esta ciudad. Va por ti, Virty. Si te las arreglas para librarte de esos bandidos. El hijo de puta de Jack y el cabrón de Joe. ¿Y matar a esos dos va a cambiar algo? La muerte suele cambiar cosas en la vida de alguien. Cal estaba equivocado. Deberíamos haber ido a por ellos inmediatamente. Pero tenga razón o no, tenemos que ayudarle. Es uno de los nuestros. Lo rescataremos y arrebataremos los cristales a Jack y Joe. Además, no permitiré que se vaya de rositas tras matar a los míos. Ralph, Susie, Logan, Virty... Merecen ser vengados. Jack y Joe los sentenciaron a muerte. Así que van a ser asesinados también. Tu radio... A veces pilla interferencias. Pásate a ver a Alberto. Puede arreglar cosas de esas en un momento. Gracias. Soy Aitor. Vete. Pero que nadie te vea. Hacéis buena pareja, Aiden. Estoy en un tejado cercano. Tenemos que hablar. ¿Ahora? Tu vida depende de ello. Los destrozaré. Juro que los voy a abrir en canal. Despacito. Ya sabes. Contenedor de inhibidores detectado. Lo he oído todo. ¿Qué quieres? No me gusta lo que está ocurriendo, Aiden. Primero los bandidos de Jack y Joe matan a la gente de Cal. Ahora Sophie se prepara para contraatacar. No estás involucrado, ¿verdad? Dijiste que querías que me ganara su confianza. Voy a buscar el campamento de Sophie. Por eso he venido a prevenirte. Han empezado a correr rumores. Recuperaste y me trajiste el Lázaro. Pueden sospechar que seas un espía de los pacis. ¿Has venido solo para alentarme? Me ayudaste a recuperar el Lázaro. Y me preocupo por mis aliados. Sophie no está luchando más que por agua. No creo que sospeche nada. ¿Tú crees? Odia a los pacificadores. Nos culpa de no ayudar al bazar. Y de la muerte de su madre. Así que cuando empecemos a interrogar a su gente, más vale que tengas cuidado. Gracias por el aviso. ¿Has conseguido información para la investigación? Sophie también se pregunta quién mató a Lucas. ¿Qué otra cosa va a decir? Saben que si probamos que mataron a Lucas, habrá un baño de sangre. Haz que Sophie te cuente cuándo va a ser el ataque. Manténme al tanto de tus movimientos. Ten cuidado. Ayuda a Sophie. Pero ten cuidado, Aiden. No. ¡Espera. ¡Vamos! Es hora de que... Parece que Sophie no anda por aquí. Será mejor que la busque. ¿No te preocupes lo que Sophie pueda hacer a continuación? Una cosa. Solo necesito una cosa. Tú y yo somos iguales. Solo que... Oye, ¿has visto a Sophie? Sophie. Sí. Fue a... dijo... Se fue por ahí. ¡Exacto! Gracias. ¡Espera! Hay algo más. Una cosa más. Algo va mal. No funciona. Está rota. Papá pregunta si le pasa algo a tu radio. Hace ruidos a veces, pero mientras funcione es mejor no tocarla mucho. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro. Llámame Aiden. Vincenzo. Aiden... ¿Cómo llegaste a ser peregrino? ¿Significa eso que eras un asesino? Vincenzo... ¿Por qué...? ¿Qué es lo que...? ¿Por qué...? Papá, si pregunto es porque tengo curiosidad. ¿Me lo contarás, Aiden? No es tan divertido. He tenido que matar a gente. Pero no soy un asesino. Ser peregrino es, en mi caso, un medio para conseguir un fin. ¿Y qué fin? Vincenzo, déjale en paz. Encontrar la única familia que he conocido. ¿Pudiste? Todavía no. Pero creo que estoy cerca. Espero que lo consigas. Yo nunca encontré a Federico. ¿Quién? Federico. Era mi mejor amigo. Éramos como hermanos. Nos conocemos desde siempre. Desapareció igual que los demás niños. Por culpa de uno de esos putos tests. Espero que esté vivo. Y que lo encuentres algún día. ¿No te preocupa lo que Sophie pueda hacer a continuación? Estoy aquí. ¿Cómo va tu radio? ¿Ya funciona? A veces funciona. Otras, no. Prueba a ver. ¡Sussie! ¡Logan! ¡Juro que los voy a destrozar y a comérmelos vivos! ¡Verdie! ¡Ralph! ¡Va por vosotros! ¡Os quiero! ¿Y ahora qué? ¿Recuerdas el principio de la caída, Eden? No demasiado bien. Yo lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Llevábamos un tiempo defendiendo la iglesia de los infectados. Mi madre estaba al mando. Perdía docenas de personas cada día. Mantenía a los demás vivos mientras yo cuidaba de Barney. rogó ayuda a los pacificadores. Pero la ignoraron. En algún momento dado, resultó herida. Estaba amaneciendo. Me llevaron con ella al tejado de la sacristía. Ella me vio y me hizo prometerle que cuidaría de mi hermano. Lo dijo como si me estuviera prestando un coche y pidiendo que lo devolviera sin un rasguño. Después de eso, designó a Kal como su sucesor. Conmigo como su mano derecha. Con el tiempo serás una líder mucho mejor que Kal, me dijo. Pero mientras el mundo esté sumiéndose en las llamas, nadie escuchará a alguien tan joven. Se equivocaba. Eso he pensado toda mi vida. Pero ya no. Ahora entiendo a mi madre. Para liderar, debes ser implacable. Entonces no estaba lista. Ahora sí. Creo que sé de lo que hablas. Y sé lo que es perder a alguien. ¿Hablas de alguien en particular? Oye, que mis historias son ahora mismo lo de menos. Lo comprendo. No cuentes mis secretos y yo no contaré los tuyos. ¿Hecho? No funciona así. ¿Ah, no? Mi historia... Todavía tiene más preguntas que respuestas. ¿Por eso te convertiste en peregrino? ¿Para encontrar las respuestas? Porque no me pareces un criminal. Para nada. Eso es porque no me conoces. Sophie, tenemos que hablar. Hora de actuar. Cuanto antes lo hagamos, menos preparados estarán Jack y Joe. Aiden. Aiden. Hemos empezado con mal pie. ¿Quieres un sorbo de valor? ¿Tú crees que es bueno que bebas tanto antes de una misión, Barney? ¿Yo? Tengo el riñón más sano de Villedor. Preocúpate por tus asuntos, peregrino. ¿Dónde está Sophie? Allí. En el tejado. Te estoy vigilando, peregrino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Parece que los pacificadores nos están vigilando. Déjalos que miren. Verán lo que les pasó a Jack y Joe. También podemos hacérselo a ellos. ¿Dijiste que era hora de actuar? Estamos actuando. He enviado tres exploradores hacia el campamento. Cal y los cristales han de estar en alguna parte del edificio. No hay muchos guardias. Deben estar durmiendo. Hay un par de entradas al campamento. Acceder por la principal es un suicidio. Hay guardias apostados. Tú primero. Nosotros nos moveremos desde el otro lado. Los atraparemos haciendo una pinza. Si algo sale mal, nos replegamos a la base. ¿Dónde? El motel Tango. Aiden, cambio de planes. Han atacado nuestro refugio. ¿Quién? ¿Sophie? Mis hombres están ahí. Encuentra a Cal. Sálvalo y recupera nuestros cristales. Rápido. Haré lo que pueda. Que le den a este sitio. Que le den a este sitio. Encuentra a Cal. ¡Gracias! 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 ¿Me tomas por tontos? ¿Qué coño es eso? ¡No tengo ni idea! ¡Mirad eso! ¡No puede ser verdad! ¡Aquí! ¡Está aquí! ¡No estás bien, Filipe! ¡Mira a caer, ese idiota! ¡Ejo de puta! ¡No bates a la fuente! ¡Para venir, Filipe! ¡No estás bien, Filipe! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Ordenador de inhibidores, detectado. Hayden, he escuchado ruidos procedentes del poblacho de Shaq y Sho. Eso no es todo, Hakon. Han atacado el refugio de Sophie y Barney. Podrían ser los paces. Joder, recuerda que has venido a Hayden. Se suponía que iríamos al circuito central y no nos inmiscuiríamos en conflictos locales. No te involucres en esto. Vuelve al metro. Compartiremos lo que tenemos con Aitor y puede que nos deje pasar. Tengo que ir, Hakon. Se lo prometí a Sophie. Además, es la única forma de descubrir la verdad. Vale. Estaremos en contacto. Contenedor de inhibidores, cercano. Mierda. Demasiado tarde. ¡Sophie! ¡Barnie! ¿Estás por aquí? ¿Sophie? ¡Sophie, contesta! Contenedor de inhibidores, cercano. 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 Contenedor de inhibidores cerca. ¡Suscríbete al canal! ¡Sophie! ¿Qué cojones está pasando? ¡Contesta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Contenedor de inhibidores cerca! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, qué os den! ¡Están buscando a Sophie! ¡Sophie! ¡Joder, Hermann, que esto no tiene nada que ver contigo! ¡Apártate de mi camino! ¡Férjate! ¡Maldita bestia! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Germann, déjala ya! ¡Tengo que hablar con Sophie! ¡Ah! 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 ¡Pobliste el reypón! ¡Fíllalo! Siempre estoy donde me necesitas, eh. ¡Barnie, chico! ¡Encuentra a Barney! Barney, chico. Encuentra a Barney. ¡Barnie! ¡Sal! ¡Venga, tío! ¡Te encontraré! Aiden, si me lo pides bien, te pegaré un tiro en la cabeza. Si no, vas a tirarte un buen rato agonizando. ¿Qué eliges? El que la va a palmar vas a ser tú, Barney. Suponía que ibas a detenerlo, no a matarlo. Dame el arma. Venga, hermanito. Sophie, espero que sepas lo que haces. ¿Así es como me agradecéis mi ayuda? A los traidores les pagamos con la muerte. ¿No dijiste que trabajabas para Aetor? No trabajo para Aetor, sino para mí mismo. No puedes ser neutral en este asunto, Aiden. Estamos luchando por la supervivencia. Sin agua, el bazar perecerá en un mes. Y los pacificadores no nos ayudarán. Igual que cuando murió mi madre. No harán más que contemplar cómo morimos. Y resulta que eres uno de ellos. Nosotros te la soplamos. Dime, ¿por qué no habría de matarte? Sophie, dispara. Aquí estáis esperando. ¿Por qué podemos ayudarnos mutuamente? ¿Quién mató a Lucas? Cree que lo matamos nosotros. Sophie, háblame. Lo hiciste tú. No. Sophie, en fin. ¿Qué te importa ese asesino? ¿Qué te ha prometido Aetor? Aetor me prometió acceso al centro. Por eso le ayudó. ¿Y tú le crees? Así, sin más. Al menos no intentó matarme. A él no lo traicionaste. Pero yo también te puedo ayudar. Ayúdanos con el agua. Y yo misma te llevaré al circuito central. Para empezar, no te he traicionado. Estoy colaborando en la investigación de un asesinato que es distinto. En cuanto a tu oferta, ¿no controlan los paces la única vía de acceso? Hay otra manera. ¿Crees en serio que puedo volver a fiarme de ti? Nos necesitamos. No nos dijiste que trabajabas para los paces, así que tuvimos que asumir cosas. Las cosas son cada vez más peligrosas y debemos tener cuidado. Intentaste matarme, Sophie. Te juro por la memoria de Birdie, Susie, Logan, Ralphie, Herman... Te juro que, si nos ayudas, te llevaré al centro. ¿Vas a ayudar? Bien. ¿Cuál es el plan? Jack y yo huyeron. Podemos tomar la torre y reclamar finalmente el agua. Antes de que lo haga el puto Aitor. Nos encargaremos de los pacificadores y te llevaremos al centro inmediatamente después. Primero debemos asegurar el acceso al agua. ¿Cómo se llega a la torre? Es casi imposible sin un cabrestante. Y los hombres de Joe sellaron los accesos. Por eso te necesitamos. ¿Quieres que la escale? Si lo haces, salvarás a un montón de gente, Aiden. Y no lo olvidaremos. ¡Vamos! Tres! Gracias por ver el video